¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y nos unimos a las celebraciones que el día de ayer y este día hay en todo el mundo. Porque la violencia contra las mujeres no distingue clases sociales, no distingue razas, no distingue culturas, no distingue idiomas, no distingue religiones. La violencia contra las mujeres ha ido en aumento en lugar de disminuir. Y también tenemos una serie de demandas que no se han cumplido. Y no queremos que los avances que más bien han sido formales se conviertan en lo que organizaciones internacionales han dicho que son únicamente simulaciones del Estado mexicano. Tenemos casi 3.000 mujeres asesinadas desde que se colocó esta cruz. ¿Y cuántas de ellas, cuántas familias han recibido realmente justicia? Queremos recordar en este día a una compañera, porque hace días fue el aniversario de su muerte. Queremos recordar en este día a la compañera Irma Campos Madrigal. Ella fue una compañera determinante para que estas cruces se instalaran tanto en la ciudad de Chihuahua como en Ciudad Juárez. Y estas cruces también son un recuerdo de su gran lucha, de su gran enseñanza. Irma Campos fue pionera en denunciar la violencia contra las mujeres en nuestro Estado y de ella aprendimos. Queremos que Irma, desde donde esté, vea que continuamos, que no vamos a abandonar y que aunque seamos pocas, seremos un grito a la conciencia de las autoridades y de la sociedad para que cambie esta situación de violencia. El Movimiento de Mujeres del Estado de Chihuahua otorga el presente reconocimiento a Norma Ledesma Ortega al ser nombrada como una de las 50 personas que mueven a México por la revista Quien. Este reconocimiento no es para Norma Ledesma, es para todas estas familias, pero en particular para cada una de estas mujeres que ya no están. de que si es cierto que se cumplen 52 años de la muerte de las hermanas Mirabal, nosotros seguimos recordando día tras día la fecha y el momento en que nos arrebataron a nuestra hija o a nuestra mujer que ya no está con nosotros. Sigo creyendo que hasta hoy es una utopía el encontrar la justicia, pero sigo luchando por la verdad y es por eso compañera que yo les pido un fuerte aplauso para todas nuestras mujeres que ya no están, un minuto de aplauso para todas ellas que nos dejaron un hueco en el corazón, pero el amor suficiente para seguir continuando porque nuestra Chihuahua, un día, sea un Chihuahua sin violencia. Hay en la noche un grito y se escucha lejano, cuenta en azul, es la voz del silencio, en este armario hay un canto encerrado, porque una mujer, porque una mujer, defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo, es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer, pero si una mujer, pelea por su dignidad. ¡Ay, morena, morenita mía! ¡No te olvidaré! ¡Ay, morena, morenita mía! ¡No te olvidaré!